Felicidades a Eduardo Gómez, eres el primer ganador del jersey de tu equipo favorito conmemorando nuestros primeros 300 mil suscriptores. Nos comunicaremos contigo en el comentario que nos dejaste y por cierto, el próximo jueves lanzaremos la segunda dinámica para que se gane en un jersey de su equipo favorito completamente original. Así que no dejen de participar. Besos y abrazos desde la coladera de Ochoa para Raimundo Cortés, Aarón Silva hasta Loreto Zacatecas, Saúl Capetillo hasta Veracruz, Joyce Blue, Swastegui, Miguel Ramírez hasta Blanque, Texas, Pablo Valdés, Miguel Díaz hasta San Andrés Tuxtla, Santiago, Hugo Gutiérrez, Miguel Mateo hasta Morelia, Alejandro Castañeda, Melimas Villegas y a Leonel Molina hasta Tokio, esquina con avenida Chupitos. Expulsados, por favor, elijan. ¿Ya les sirvo su lechita o me aguanto y me sacan un rato al sol? Hace poco más de dos años, Joel El Tiburón Sánchez daba las últimas palabras previo al clásico de leyendas. Hablaba de que él tenía amistad con algunos exjugadores americanistas, fuera de la cancha, eran amigos, pero dentro los odiaba a muerte deportivamente. Con respecto a estas palabras, ¿hace cuánto que el jugador mexicano o algunos equipos nos dieron un excelente espectáculo en la cancha? ¿Dónde sobró la garra, el pundonor, la sangre, el empuje, las ganas de ganar, el vértigo futbolístico, la táctica de ataque? ¿Hace cuánto no tenemos un juego de fútbol digno de primera división? ¿De esos que quedan marcados en la historia para siempre? ¿Hace cuánto? Haz un poco de memoria y dime en la caja de comentarios. Hoy trataremos un tema que mucha afición ya tiene en cuenta. Los jugadores de primera ya no se toman en serio los partidos de alto nivel y exigencia. No quiero generalizar, pero estamos viviendo un momento futbolístico donde la calidad en el campo brilla por su ausencia. Juegos demasiado aburridos, sin Tony Son, jugadores que solo salen a la cancha porque es necesario para cobrar los miles y los millones que facturan. Una muestra de este punto se dio en el Clásico pasado donde jugadores de Chivas y América terminaron felices y contentos sin que nada hubiera pasado en la cancha. Aquí puede haber una tergiversación de ideas. Debo aclararlo. No se está en contra de que al final los jugadores se den la mano y se feliciten por el excelente trabajo que hicieron donde hay ganadores y perdedores. No, no es eso lo que se critica ni se señala. Al contrario, es deportivismo. El problema llega cuando te das cuenta que esos jugadores no hicieron nada, no jugaron a nada y todavía van y chacotean con elementos del cuadro rival al que odias deportivamente. Eso en los tiempos de los grandes jugadores no existía pues dentro de toda la órbita del Clásico estaba prohibido por orgullo deportivo darle la mano al de enfrente. Hacer como si nada hubiese pasado tras una derrota. Y todos esos detalles aumentaban el morbo de un Clásico en México, el cual es la llama de la grandeza de este tipo de partidos. Es por eso que hoy te presento cuando un futbolista mexicano se corrompe por la fama y el dinero. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Hay que aclarar que no todos los futbolistas mexicanos de primera zona sí, solamente un pequeño sector de jugadores que tienen todos los privilegios a su alcance, que cobran en tiempo y forma, los que son idolatrados por las masas que dicho sea de paso han colaborado para que ellos se tiren a la hamaca. De hecho, este tema toca varios puntos en general sobre el pequeño cáncer que acarrea el conformismo del jugador mexicano, que por creer que juega en un equipo grande, este ya lo ha ganado todo y no es así. Por eso, vamos a hacer una pequeña comparación de lo que eran por lo menos los Clásicos Nacionales de ayer y hoy. Si recordamos, el Clásico Nacional es solo un invento de Televisa. Esa historia ya está desgastada y muchos saben cómo se desarrolló tal hecho y no entraremos en polémica por eso. Desde mucho tiempo atrás, el Clásico América y Chivas ha tenido muy buenas batallas tanto en la cancha como fuera de ella. Y hablamos también de las batallas campales. Inclusive, hay un compendio de broncas épicas donde los futbolistas de ambos cuadros llegaron a los macanazos, patados voladoras estilo Cobra Kai y muchos infinidad de dimes y diretes. Realmente, esa era la parte de la esencia del Clásico, saber que ya se venía la semana más turbulenta del partido, la previa, donde tras el micrófono, ambos bandos lanzaban dardos de palabras para picarle la cresta al vecino. Era importante este tipo de acciones porque ahí radicaba el morbo de lo que sucedería en el juego. El partido estaba caliente desde los desplegados y desde los micrófonos. A eso, los comentaristas, que dicho sea de paso, hoy son un churrasco. Ya más adelante hablaremos de su paupérrima participación en este circo. Los comentaristas y reporteros de antes también eran parte fundamental de los hechos, echándole más ala a las heridas, recordando tristezas y alegrías, fracasos y éxitos de ambos cuadros. Todo el sistema trabajaba coordinadamente desde la TV, las directivas, los aficionados y los jugadores. Todos eran actores fundamentales para revivir la llama del clásico, donde en algunos juegos, además de la palabrería caliente, también existía el fútbol en la cancha, donde la sangre hervía y ningún balón se daba por perdido. Recordemos aquella trifulca de 1962 que inició el Tigre Sepúlveda, quien se quitó la playera y la puso en el césped, diciéndole a los americanistas algo como, con esta playera tienen para sentir miedo. Otra de las épicas fue cuando se armó la campal en las semifinales del 82-83, donde Chivas aplastó al América tres goles contra cero, derrotándolos en el global cuatro goles contra dos. En ese juego, el rebaño terminó con medio equipo suspendido, perdería la final contra el Puebla. Otra de las megacampales y quizá la más recordada fue cuando Lalo Vacas y Fernando Quirarte desataron la locura y el engendro de las patadas voladoras, golpes por doquier y un sinfín de dimes y diretes. En ese pleito, Alfredo Tena le tiró una patada voladora a Quirarte, abonando más al show. Otro de los pleitos fue en 1999, recordado por la patada en las bolas que recibió el Temo tras el puñetazo que le dio a Felipe de Jesús Robles. Chivas ganó en aquel verano por un gol contra cero, pero el común denominador de ese juego es que ninguno de los 22 jugadores dio un balón por perdido. Sabían que el clásico había que jugarse con garra, coraje, sin importar qué pasaría después, ya que el juego estaba caliente y más porque a Ramón Ramírez le habían anulado un gol ante su ex. Ese juego tuvo de todo y al final culminó con una cámara húngara. Esos son algunos ejemplos de clásicos que se quedaron en nuestras memorias, pero lo que vemos hoy simplemente pareciera ser un simple partido X entre dos equipos sin corazón. En particular, en los jugadores de Chivas y América, hay actitudes que quizá ya no corresponden a lo que es jugar un clásico nacional. Pues han optado por ya no disputar la pelota palmo a palmo, ya no hierve la sangre y poco a poco el interés de la afición en general se va perdiendo. Si bien la afición no quiere ver sangre ni broncas en la cancha, cuando menos quieren ver fútbol, emociones, goles, pues el espectáculo está ausente recordando que el alma de los clásicos es precisamente el espectáculo y la emoción. Algo que ya está ausente y que deja un mal sabor de boca en quienes consumen ese producto. Pero bueno, siguiendo con el punto de cómo los jugadores mexas se han corrompido, llega este tema muy importante y del cual medios y un sector de la afición se niega a mencionar. De hecho, más que nada los medios, quienes son partícipes de que el futbolista ya no se tome tan en serio los juegos de fútbol en la Liga MX, de la participación de estos y de cómo influyen a la afición de manera directa, hablaremos en el siguiente punto. Pero uno de los más importantes es la fama y el dinero. Primero, para posicionar a un jugador mexicano se deben dar tres aspectos fundamentales. El primero es que tenga el mínimo de técnica y, claro, tenga chispazos de gol o buena suerte en la cancha. Dos, que sea llamado a la selección. Este es el premio para todos aquellos que entraron en el círculo mediático y de patrocinios. Un jugador de selección nacional, aunque haya tenido algunos llamados, ya puede cotizarse mejor en el mercado. Recordemos que entre futbolistas también hay niveles económicos muy grandes. Por ejemplo, no es lo mismo lo que gana George Corral a lo que gana Paco Memochoa. De hecho, la fama viene precedida por este punto. El entrar en la selección nacional ya te da ese plus. Un ejemplo es lo que acaba de pasar con el hijo del Chaco Jiménez, quien fue llamado a la selección mexicana. Previamente a su llamado, los medios ya le estaban haciendo campaña a este jugador por el impacto que tiene con su afición. Luego de que se contemplara como titular en algunos partidos, su carta se elevó tres veces más, pasando de 500 mil euros a 1.5 millones de euros. Pero también existen jugadores consolidados que ya solo trabajan por su fama y por el nombre como Oribe Peralta, quien en el verano del 2019 dio un salto que para muchos no tenía que ser. Llegar a Chivas. La razón de su salida del América era que ya no estaba rindiendo como debería y la única opción de quedarse era obtener un contrato mucho menor al que tenía o en su defecto ir a otro equipo que quisiera pagar su alto salario. América ya no tenía los ingresos para gastar en él, por eso lo dejó ir a Chivas sin ninguna ganancia. O sea, como regalo al delantero mexicano, no cobraron nada por su traspaso y dejaron que Chivas le siguiera pagando lo que actualmente percibía hasta la fecha, que es una cantidad que ronda los 43 millones de pesos anuales. Aunque dicho sea por él, la supuesta razón de su salida fue que había recibido amenazas de secuestro. Todos esos altos salarios se deben a todo el proceso que deben de seguir para estar en las altas esferas de la élite del fútbol. Hoy, Oribe Peralta, a sus ya 36 años de edad, sigue ganando millones por ya no jugar absolutamente nada. El tercer y último punto para posicionar a un jugador mexicano es que tenga ese impacto con la afición, no solo con ayuda de los medios, sino que haga clic de manera orgánica con estos. Por ejemplo, otro caso, el de Alexis Vega, un jugador que salió de la nada de las fuerzas básicas de Toluca. Tuvo minutos y empezó a dar chispazos. Goles, buenas jugadas, aunque nunca se consolidó con los diablos. Dejémoslo en que fue un prospecto a secas, de hecho, es el vivo ejemplo del jugador mexicano agrandado con seis goles en un torneo. Su caso es muy ilustrativo del poder que tienen los medios. Antes de llegar a Chivas era cuestión de honor y resultados. Por ejemplo, el sentado Muziño, quien antes de ser rojiblanco, llegaba con un campeonato de goleo y tres títulos de liga. Al paso de los años, ese currículum fue desapareciendo al grado de que el nuevo jugador de Chivas tenía que ser un gurú de las redes sociales, borracheras, y que haya dado de qué hablar en el último año con su exequipo. Así fue el caso de Vega, quien en su último torneo anotó la irrisoria cantidad de seis goles en 22 partidos, un promedio de 0.27 goles por juego. Mismo caso aplica para Uriel Antuna, quien se le vio riendo con sus amigos americanistas en la cancha del Azteca. Este personaje, en toda su carrera, solamente ha hecho seis goles, los mismos que hizo con el Galaxy en 33 partidos. Eso sí, dio cinco asistencias. El común denominador de estos futbolistas fue que llegaron a Chivas con un currículum muy triste, lo que arroja resultados más que lamentables, al menos en lo que llevan en Guadalajara. Eso sí, cobran millones porque están muy bien posicionados. Buenos argumentos para que todos los juegos que disputan sean de la misma magnitud. Esta parte es la que más estaba esperando. Sin duda, gran parte de la responsabilidad de la creación de estrellitas de papel, de llevar a lo más alto de la publicidad en México, son los irrefutablemente medios de comunicación masivos y tradicionales. De hecho, este punto desencadenará otro video que ya estaremos preparando sobre los opinólogos de la TV, los famosos comentaristas que creen que su opinión es la única, siendo esta muy escueta en argumentos, pero que también cobran miles por agrandar jugadores o en su defecto, defender directivas como la de Cruz Azul. Bien, siguiendo con este punto, los medios son los principales actores de que un solo pequeño sector de jugadores mexicanos logren entrar al famoso círculo del éxito futbolístico. Ellos se encargan de agrandar, posicionar, alabar a los jugadores que se les señala desde el poder para que estos tengan un impacto en los sectores de la afición. El caso de Uriel Antuna es ejemplificativo. Este jugador fue llamado al Tri solo porque con su atrevimiento sin idea, corría y trataba de hacer las jugadas. Muy poco para un jugador joven y con el pase libre de ser colocado en esta élite. Y donde solo lució en juegos amistosos del Tri contra equipos de poca monta. Cuando esto pasó, medios como ESPN, Fox y Televisa ensalzaron al futbolista que en ese entonces jugaba en el Galaxy. Esos mismos medios lo posicionaron para que Chivas adquiriera sus servicios. Caso contrario de otro jugador que a mi parecer tiene una excelente técnica o al menos en el Apertura 2019 y en lo poco que se jugó del Clausura 2020 mostró grandes cualidades futbolísticas y que pasó desapercibido para los medios de comunicación. Hablo del hijo de Filiberto Fulgencio, Ray Fulgencio, quien en su momento con regates y desbordes le quitó el puesto titular a Javier Aquino y a uno de los Quiñones. Una gran épica para un jugador pues el Tuca Ferretti es muy bien conocido por matar la juventud felina. Si comparamos los minutos que ha tenido Fulgencio y Antuna, primero, hay una diferencia abismal. Aunque en técnica, el Veracruzano es mucho mejor pues 3 de cada 5 intentonas por su sector terminan en el marco rival mientras que Antuna, 1 de cada 5 es más fructífera. A pesar de que este tiene 563 minutos en la cancha y Ray solamente 88. Sin embargo, ningún medio de comunicación se fija en el extremo de Tigres porque simplemente no vende. Aquí es donde entra otra variable. Para que los medios hablen bien de un futbolista, primero debe vender con su afición. Si esto no hace clic, simplemente te olvidan. Aunque tengas calidad en los pies, los opinólogos de siempre y sus medios trabajan todos los días en estrategias para posicionar jugadores mexicanos, pues no cualquiera entra allí. Si no, pregúntate, habiendo tanto futbolista mexa, ¿por qué no se puede sacar una selección nacional con calidad? Simplemente porque no todos los que la tienen pueden entrar. Los medios se encargan de construir y destruir carreras y embobar a muchos aficionados con un producto de muy mala calidad. Para finalizar, este tema es un tanto complicado pero real. Hoy en día, muchos confunden. El fútbol, sacar la garra no es golpear al compañero, que hierva la sangre no es gritarle al contrario ni burlarse de él. Disputar todas las pelotas sin temor a nada no es lesionar al de enfrente solo porque sí, no. Actualmente, vivimos en un mar de ideas descontextualizadas con respecto a jugar un partido de fútbol y sobre todo un clásico. La generación de Cristal hoy en día se queja por todo, quiere ser políticamente correcta pero siempre termina siendo más que incorrecta. Por ejemplo, al final del clásico América Chivas que ganó el cuadro azul crema, a Oribe y a Antuna se les vio felices y contentos platicando con sus homólogos americanistas como si la derrota solo hubiera sido un pequeño pasaje y ya. Algo que tenía rato que no se veía al menos en este tipo de partidos. ¿Por qué? Simplemente porque antes los jugadores tenían arraigo futbolístico. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos estaban concentrados en el juego y no en que solamente es un partido y ya. En el fútbol la pasión es la que manda y la que da vida a este juego. Si tú no la transmites simplemente no sirves y solo estás ahí para cobrar. Esta descontextualización, la generación de Cristal, lo vio como una oportunidad para justificar las acciones de los futbolistas que estuvieron en todo menos en el juego. Inclusive, exfutbolistas que ahora la hacen de comentócratas apoyan esa teoría de que un clásico es un partido más de un deporte que está muy sobrevalorado actualmente solo para vender opiniones y no realidades. La generación de Cristal se olvida que los clásicos y los grandes jugadores de fútbol mexicano se construyeron a base del dolor, de esfuerzo, de garra, sangre, de mentalidad ganadora y sobre todo de los golpes ideológicos por defender a muerte los colores. Pero dime, ¿quién es el principal responsable de que los futbolistas mexicanos se corrompan por el dinero, la fama, los medios y dejen de darlo todo en la cancha? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.